En Tlaquepaque, en Jalisco, vecinos de la colonia Canal 58 grabaron el momento en que se registró también un enfrentamiento donde participaron al menos siete sujetos armados quienes se observa disparan contra objetivos que no logran verse en estas imágenes. Sin embargo, medios locales refieren que en el lugar fueron encontrados más de 50 casquillos percutidos. La autoridad no ha dado detalles. La autoridad no ha dado detalles.